También voy a silenciar los micrófonos. Bueno, están todos silenciados, entonces no hay problema. Si yo veo que hay alguno, pues lo silencio. Pues nada, os voy a presentar hoy una máquina que hay muchas personas que no están preguntando mucho por ella. Y quería enseñar. El Alphadu es una máquina que es una máquina electrónica, de gama alta, muy completa, pero que además borda. Es una máquina alta de nivel, que además tiene el bordado como suplemento, que la verdad que la hace una máquina de las mejores. Os voy a enseñar a hacer o a personalizar una telita, una servilleta, que le pongamos algo. Se le puede personalizar con unas iniciales, con un bordado, con lo que quiera. Pero aparte, primero os voy a hablar un pelín de ella y ahora ya nos ponemos a bordar. Es una máquina electrónica, como una máquina normal de coser, electrónica de gama alta, como ya os he contado. Tiene siete filas de dientes en la máquina. Entonces, eso quiere decir que arrastra muy bien todas las telas que le pongáis. Porque siete filas, pues ya se le puede meter un vaquero, se le puede meter una tela gruesa de tapicería, una polipiel, ¿no? Se le puede meter todo porque tiene bastantes dientes como para que arrastre la tela perfectamente. Lleva una doble altura de prensatela para meter las telas gruesas, pero las podáis meter sin dificultad. Lleva estar estos. Esto quiere decir que podéis coser sin pedal. Una cosa que gusta, personalmente a mí me encanta, no tienes que usar el pedal para nada y puedes ir manejándolo con el botón hecho. Tiene cortar hilos automáticos, que también va muy bien. Termina de coser y ella corta el hilo, no tienes que estar ni cortando detrás, ni usando tijeras. Aparte, lleva mucha variedad de bordados, de ojales. Es una máquina, la verdad, muy copiudada. Pero lo que la hace diferente a todas las máquinas electrónicas que hay en el mercado es que se le puede acoplar el carro, se le pone una placa que lleva diferente con un botoncito rojo y la máquina detesta y se pone, y ya la tiene convertida en máquina de bordar, pues como una bordadora. La hace muy peculiar porque así ya puedes tú personalizar una servilleta, un vestido, unas toallas, unos babis de niños de colegio, que a lo mejor no es una bordadora profesional, pero en plan un poco doméstico o un poquito medio profesional, sí, porque hay personas que la tienen, pues tienen mercería o tienen un pequeño de confección. Entonces, al tener el bordado, pues ya le pueden dar un enfoque muchísimo más avanzado que teniendo solo una máquina de coser. Bueno, eso ya tampoco me voy a extender mucho porque podríamos estar mucho tiempo hablando de ella, pero la verdad que eso ya es más en profundidad, ¿no? La máquina de bordar, pues es una máquina también muy chula porque va a través de Wi-Fi. Si os descargáis una aplicación, no sé si la veis, voy a quitarla otra vez. ¿Ven? Os descargáis una aplicación al móvil o a la tablet, como sea más cómodo, y directamente se conecta con la máquina y podéis pasar los bordados, las letras, las iniciales, lo que queráis, ¿no? Incluso diseños propios. Voy a quitar otra chica. Hola, buenas tardes. Vamos, pues voy a ir poniéndola a bordar, porque el bordado que vamos a hacer tarda un pelín. Entonces, ¿ves? Mira, yo con la máquina, la máquina no tiene pantalla, entonces todo lo voy controlando con el móvil o con la tablet. Voy a sacar, la máquina tiene diseño propio grabado, pero aparte tú te puedes descargar lo que quieras, siempre que sea un bordado, te lo puedes descargar de internet, de cualquier página de bordado, o de donde quiera, y la máquina lo reconoce siempre que sea bordado. Además, las máquinas normalmente que hay en el mercado trabajan con una terminación, ya sea Jeff, PES, UZ, esta trabaja con 10 terminaciones diferentes. Entonces, cualquier bordado que vean en cualquier página, lo puedes traspasar a la máquina perfectamente. Bueno, yo voy a bordar una inicial en una mantelería, en una servilleta, entonces me voy a hacer, ¿ves? La he pasado ya al bastidor, le doy a que sí que estoy de acuerdo, así como las quiero, el bastidor lo he programado, tiene dos bastidores diferentes, perfecto. Pues, le digo que sí. Bueno, pues entonces mira, ya tengo, normalmente hay que ponerle una entretela y la tela en el bastidor, la entretela que esté bien y la tela bien estiradita, y ya, le ponemos el bastidor. Y ya, le decimos a la máquina, le decimos al móvil, a la aplicación que queremos bordarlo, ¿ves? Y ya, el móvil, ¿ves? Mira, la aplicación va pasando el dibujo a la máquina. Cuando ya lo termine, ¿ves? Ya se conecta, me dice los hilos que va a llevar, los minutos que va a tardar, va a tardar 12 minutos en hacer. Vale, perfecto. Yo voy, saludo a las personas que han entrado nuevas, pero voy a seguir, ¿eh? Y ya está, ya está la aplicación, ya le ha mandado la información a la máquina, entonces, pues, mira, nada más que bajamos el prensatela, le damos al estar. Cortamos, yo siempre me gusta cortar el hilo. Ya, la máquina, ¿ves? La aplicación ahí me va, me va haciendo lo que va a ir bordando. Y, este, cortar el hilo que toma la canilla, porque en todo está la aplicación, ¿ves? Es muy fácil, de proceder, todo. Pues, como digo, lo mismo que se puede bordar en una tela que se puede bordar. Os voy a enseñar varias cosas hechas. Una toalla, un dibujo, el nombre. Se me ha olvidado decir, que si queréis preguntarme, abajo hay un iconito que pone chatear, si queréis preguntarme algo, o queréis, tenéis alguna duda, o queréis algo que os cuesta, o alguna idea, o alguna cosa que quiera que os comente, o que os resuelva, me lo ponéis ahí, y estaré encantada, ¿ves? Pues, me dice, ¿ves? Mira, ya ha terminado con este color, se para, y me dice, la máquina trae dos bastidores. Trae este pequeñito, y otro, este, de 7 centímetros, por 5, y el otro es de 12 por 18. 12 de ancho, por 18 de largo. Bueno, voy a cambiarle el hilo, para que siga, ¿vale? Y seguimos. Muy sencilla de manejo. Si no queréis cambiar el hilo, no pasa nada. Lo que pasa es que... Un truquillo, un truquillo para bordar en toallas. Borda divinamente, tanto nombre, como dibujo, pero, un truco es ponerle un plastiquito de ensino. Hay personas que, que antes bordando, le ponían como un papel de cera, pero si le pones un plástico finito, después se le quita, y se queda perfecto el bordado. También borda perfectamente, que la verdad que contar en... en camiseta, o licra, es muy complicado. O esa máquina, con truquillo, que, los vamos dando después, cuando va a comprar la máquina, o cuando viene la máquina, nos pregunta, los vamos contestando, y les vamos a ver. ¿Qué pasa mal? Esto es para una compañera, que va a tener, que va a tener un bebé, un body, y lo ha hecho todo en esta máquina, ¿eh? Con un truquillo que hay, para bordar en camiseta, borda perfectamente. La aplicación es muy sencilla de usar, no sé, algo que me queráis, preguntar, o que os interese saber, o que tengáis dudas, o me sigo enrollando, porque a mí, esto como me apasiona tanto, para mí no es un trabajo, es un truquillo. Y ya ves, también, pues, seis minutos. Este es un baberito, pues, personalizáis, que ya, no es solo, haceros, la prenda, o haceros, la labor que queráis, es que, le he conectado, un toque personal, que, con otras máquinas, de esas que se caracterizan en el mercado, pues, no la hay. ¿Consejos de bordado? Pues, mira, un consejo es, que, las toallas, pues, para bordar en toallas, que quieren bien las iniciales, que es lo que normalmente, o uno es una flor, o un logo, ¿no? o un escudo de fútbol, ¿no? Que hay gente que le gusta, pues, lo bueno es ponerle, encima de la toalla, un plástico, que puede ser, ahora te digo, Beatriz, para ver, la camiseta, un plástico finito, como la bolsita esta, que en los supermercados, metemos la verdura, es un finito, o eso, se lo ponen encima, y después se arranca perfectamente, y se queda divino el bordado de la camiseta. Y para bordar en toallas, y mira, y para bordar en camiseta, el truco, voy a cambiar el hilo, se para, y me avisa, en el móvil, de que le cambie el hilo. Ya os digo que ya se para, que si ustedes no queréis cambiar el hilo, pues se hace todo del mismo color. Ya me pone, que le quedan ocho minutos. Mira, para bordar en camiseta, se pone la entretela, una entretela que tenga entretela, en el bastidor, como si fuera ahí a bordar en la entretela, estiradita, estiradita. Y ahora, hay en el mercado, en tiendas de Paz, o en tiendas de, que me dan mil, o que me dan cosas así, a mayor, hay uno spray, que son temporales, que no son, fijo, que se quita con el tiempo, se le echa el spray, y ahora, se pega la camiseta encima, pero que no la coja el bastidor, porque si la cogemos en el bastidor, hay que tirarlo, y cuando se borda, y vuelva a su sitio, el bordado sale entre ahí, que era muy mal, entonces, echarle el spray, a la entretela, y ahora, coger el body, o la camiseta, o la camiseta, para bordar un globo, o un escudo, ponerla encima, pero que no la coja el bastidor, solo puesta encima, entonces, al echarle el pegamento, se queda pegado completamente, y, y, ese truco, hacerlo, que de verdad, que se borda, ya os digo, un body que encima, es más pequeñito, y no entraría bien en el bastidor, porque me lo ha bordado, maravilla. Ahora, me dice que cambia el hilo, pero como yo no se lo quiero cambiar, pues nada, le sigo dando, y ya. Pues, otro truco de, de bordado, en camiseta, que, que si no lo hacéis así, con el spray, y lo metéis en la camiseta, en el bastidor, se os va a quedar muy mal, no lo aconsejo, y si, a alguien, no se le ha quedado muy claro, y en cualquier momento, quiere hacer una videollamada, sin problema, que se lo escribo, paso a paso, y lo seguía así, incluso, mira, el chevaberito, no me cabía en el bastidor, porque era para el bastidor más grande, no me cabía, entonces, o hay que ponerle, porque antiguamente, se le ponía para bordar, se le echaba una tela, todo alrededor, para meterlo en el bastidor, yo no quería ponerle una tela, pues lo hice así pegadito encima, perfecto, ya le queda, un poquito, y ya lleva un poquitín, que lleva como una florecita el dibujo, como ya os he comentado, hay páginas de Facebook, hay páginas de bordado, en el internet, en bordado gratuito, o, incluso bordados así, pagando, o alguien, ¿no? si queréis descargaros, ya ha terminado, ya se ha parado, le quitamos el bastidor, le abrimos aquí, que lleva, porque abrocha muy bien, mira, es lo que yo os digo, a ver, tenéis que poner la entretela, en el bastidor, ahora os lo voy a enseñar, lo de la camiseta, si tenemos un ratito de tiempo, os lo enseño, mira, ya le quitaría, le corto los hilitos, no me digáis, que, que no es chulo, que cualquier cosita que hagáis, lo personalicéis, lo chula que ha quedado la servilleta, que lo mismo que digo, una servilleta, podía haber puesto unas letras en una toalla, pero como tampoco tenemos mucho tiempo, pues digo, bueno, voy a hacer una cosita más rápida, para que veáis el efecto, que es lo que gusta, ver el efecto al final, porque, hacer, podemos hacer, lo que queramos, ¿no? Y, no sé si queréis, mira, como máximo borda, a 800, normalmente se suele, se debe de bordar, no es que se le dé, porque puedes ponerlo a, a 800, pero, lo normal es que borda 600, porque no es una máquina industrial, entonces, cuanto más rápida vaya, pues a lo mejor, el bordado, no es que salga menos perfecto, pero, si va a 600, va divino, la verdad, que no tiene ningún problema, que hay momentos, que a lo mejor tú dices, que hoy, este bordado, lo tengo que acabar más rápido, pues lo puedes poner a 800. Lo que ya os he dicho, tiene, puede leer, hasta, 10 formatos diferentes, que, pues la otra que tenemos, tenemos otra, ¿cuánto tiempo puede trabajar continuamente? Hombre, no es una máquina industrial, no tiene un motor industrial, pero, es una máquina, casera, semi profesional, entonces, pues le puede dar, yo que sé, dos, tres horas, la deja que descanse, que, que en el día puede darle, bastante, batalla, pero, no a lo mejor, seis horas bordando seguida, sin parar, este comentario de Dani, perdón, que no lo he visto, es que no lo veo, no, me lo puedes volver a, porque no lo veo aquí, tampoco necesita descansar una barbaridad, que el motor, se oxigene un poco, Dani, si no te importa volver a hacerme la pregunta, es que no, no lo veo, no me sale, en este lado aquí, las preguntas, los diseños de bordado, se pueden modificar en la aplicación, sí, 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 mira, en la aplicación, lo que pasa es que en el móvil, bueno, voy a contestar lo de, lo de este chico, puedes dejarla que descanse, un cuarto de hora, media hora o menos, volver a dar otra vez bordado, porque a lo mejor un bordado grande, te puede tardar dos horas, porque esté haciendo una combinación y combinación, no en el bastidor un bordado tan grande, pero que tú necesites hacer, puedes dar dos y tres horas seguidas, ya dejas que descanse un ratito, que el motor se oxigene, se enfríe, le vuelves a otra vez, ¿verdad? Yo hay veces que he tenido que hacer algún trabajo, y he estado casi todo el día, pero tampoco a la máquina le pasa nada, que ya te digo que no es una máquina industrial, es una máquina de coser, que borda, tenemos que tenerlo bien claro, y no, que para una, como he dicho, una tienda, que a lo mejor tiene, vende toallas, y las quiere personalizar, una tienda, una mergería, que vende baberitos de niños, o baberos de colegio, para ponerle los nombres, sin problema, porque además, o alguien que cose, y que personaliza los trabajos, pues lo mismo está cosiendo, que a lo mejor está, o la persona esta que está en una tienda, pues está haciendo un baberito, pero también está vendiendo, y entonces, es un complemento, y ahora, los diseños se pueden modificar, los puedes agrandar, los puedes achicar, los puedes rotar, le puedes, todo lo que quieras, hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia los lados, puedes hacer en la aplicación, puedes hacer lo que quieras, aparte, la máquina, lleva también como un pequeño programa, que también tiene, me parece que son 100 o 100 y algo, diseños gratuitos, y aparte también, puedes tú editar bordado, variar, cambiar, combinar, mezclar letras, con bordado, con esquinas, que puedes hacer muchas cosas, en ese pequeño programilla, que llevan, aparte, si tienes un programa de picaje, pues también, puedes ya hacer lo que quieras, con ese programa de picaje, transmitir sola a la máquina, y la máquina lo borra. La máquina reconoce, diez, diez formatos diferentes, no, no tiene por qué ser Jeff, la otra máquina que tenemos, la 9900, que la tengo aquí detrás, solo lee Jeff, tienes todo, tienes que convertirlo en Jeff, esta máquina, lee diez formatos diferentes, lo mismo te lee Jeff, que, que, que PES, que US, que XX, X, ya te digo, diez bordados diferentes, diez, diez formatos diferentes de, de bordado, de ST también, que son diez, entonces, yo creo que, que coge toda la gama, de terminaciones, porque eso, cada terminación, o cada formato, es de una marca diferente, Tinge, Roder, Elna, pues, esta máquina, lo agrupa todo, todo esto lo puede, la máquina lo lee todo, en la aplicación, le pasa, le pasa, y directamente se lo pasa a la máquina, sin problema. Es facilísimo, es un juguete, es un juguete, tú te bajas la aplicación, además, te la recomiendo, si quieres bajártela, es mi patent, mira, os la voy a, a enseñar, si queréis bajárosla, apuntarlo, si queréis, mira, sí, sí, la aplicación es gratuita, tú te la bajas, lo que pasa que, claro, no puedes después pasarla a la máquina, si no tienes la máquina, M mayúscula, Y, P, A, T, T, E, M, S, todo junto, mi patent, es una, como un campo, mira, un campo floral, esa aplicación, y ya después, pues ahí, puede, lo mismo, la máquina tiene unos dibujos, metidos, después tiene dos tipos de abecedarios diferentes, que puedes ampliarlo en la pantalla como quieras, y aparte, tiene archivos de entrada, que tú, desde tu ordenador, o desde tu correo electrónico, o desde donde quieras, lo puedes traspasar aquí al, al móvil, y te lo, y ya está, y lo traspasas a la máquina, sin problema, es muy fácil, además, es bonito porque, dice que ya mismo, no estamos quedando sin tiempo, bueno, todavía tenemos, cinco o seis minutitos, tenemos, si no, pues nada, otro día, nos volvemos a enganchar, o directamente conectáis conmigo, mi correo electrónico es, os lo voy a decir, alfa, arroba, alfaware.com, la verdad que estaré encantada de atenderos, porque, es que me encanta, esta máquina es, bueno, las máquinas bordando ahora son mi pasión, entonces, la verdad que estoy muy puesta en ellas, porque, no solo es mi trabajo, sino que me gusta, y, y podéis consultarme lo que queráis, o nos hacemos un Skype, una videollamada, para lo que queráis, tanto en queréis comprarla, y que os asesore, en que si ya la tenéis, y queréis que os comparta cosas, estamos en mente, en crear, ya eso lo hablaremos, mis compañeros, que en crear un grupo, de, de borda con alfa, porque para ir, cambiándonos, intercambiándonos, bordados, y cosas que a lo mejor, yo tengo 400 mil dibujos, y hay personas que dicen, hay una chica que ha comprado una máquina, me he comprado una máquina hace dos semanas, ay Ana, necesito un bodoque, pues, como yo también, también tengo el programa de picaje, le voy a hacer un bodoque específico, que ella necesita, lo que necesitéis de mí, la verdad que, que es que me apasiona, y, y lo que os pueda ayudar, pues, estoy para, para ayudar, y, nada, nos vamos a quedar, nos vamos a quedar ya sin tiempo, que, me ha encantado, que, muchas gracias por, por haber asistido, espero que os haya gustado, que os haya servido un poquito, y, para los demás, eh, tengo, eso, el correo, alfa, robo alfa hogar, tenemos, si queréis preguntar, eh, siempre tenemos algunas ofertas, tenemos algunas promociones, pues, me, me consultáis, y todo lo que necesitéis, pues, aquí, esto, vale, un besito, venga, un saludo, adiós, y.